Muy bien, muchas gracias, estimados amigos. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Por favor, díganme si se escucha bien, si me ven bien, para que podamos avanzar con lo que tenemos previsto para el día de hoy. Ya que es un tiempo especial, estamos en un momento en el cual es necesario reflexionar, meditar, recibir la enseñanza y comprender más acerca de nosotros en estos momentos y acerca de lo que nosotros podemos realizar con todo este propósito que tenemos de por medio. Saludamos a todos aquellos estudiantes que se encuentran también a la distancia, en las redes. Es muy importante para nosotros saber que se encuentran allá y siempre estamos atentos de todas las preguntas, de todos los comentarios que dejan. Vamos a intentar responder lo más posible si es que hay dudas a lo largo de esta presentación. Y por favor, déjenme saber que todo está muy bien por allá. Vamos a avanzar con el estudio de Jesús, por supuesto. Y vamos a reflexionar sobre este asunto que se encuentra basado en un texto de Charles Fillmore que se llama Los doce poderes del hombre. Justamente Jesús representa esos doce poderes y él logra este encuentro de estas doce energías dentro de sí que todos tenemos dentro. Entonces, vamos a ver que Jesús, por supuesto, es la representación del hombre evolucionado. Es el motivo o es el objetivo que cada uno de nosotros tiene por lograr acá. Lograr volverse un ser evolucionado en control de los doce poderes. Esos doce poderes son doce centros ganglionares que se encuentran dentro del cuerpo humano y que ocupan, en este caso, cualidades y virtudes que se van desenvolviendo. Cuando Jesús estuvo listo, pues ustedes saben, después de muchísimo tiempo de estudio, un estudio principalmente que llevó a cabo con el señor Maitreya en el Himalaya, donde descubrió su gran decreto conocido como Yo soy la resurrección y la vida. Previamente había estudiado también con el maestro Serapis Bey en Egipto, desde muy pequeño, en el Templo de Luxor. Y allí es donde también recibió una gran educación espiritual. Y cuando estuvo listo, cuando estuvo toda esa enseñanza integrada dentro de él y consolidada, fue que se dio ya este avance. Y se pudieron, se tuvo, digamoslo así, su ministerio y se dedicó a llamar a sus apóstoles, a nombrarlos, a encontrarlos y, en algunos de los casos, a rebautizarlos, ¿verdad? Este es un proceso que tiene que pasar dentro de nosotros. Justo en el estudio que vamos llevando a cabo, en algún momento nos tenemos que desprender de nuestra conciencia humana, personal, egoísta, que solamente busca para beneficio propio las cosas. Y en este caso, el empezar a trabajar con los apóstoles quiere decir que esos centros internos ya tienen una expresión también en el exterior. Vamos a ir avanzando y cualquier duda la vamos resolviendo. Entonces, Jesús era el nombre del hombre. Cuando nosotros decimos Jesús Cristo o Jesús el Cristo, nos referimos al hombre que logró la conciencia divina del yo soy o la conciencia de la mente crística, la mente divina superior. Entonces, es muy importante saber que Jesús es el hombre. Pero en este caso, Jesús es el hombre que representa al hombre evolucionado bajo el control de sus energías, de su vida, de su pensamiento, de su sentimiento, de la capacidad de negar lo negativo y de controlar y magnificar y ascender todo a positivo. Por supuesto, facultades de transmutación, facultades de amor, facultades superiores que se van dando dentro de este aspecto. Entonces, por supuesto, cada uno de nosotros tiene esta presencia divina, el gran yo soy y nosotros somos el hombre, el ser humano que se encuentra acá bajito, ¿verdad? El ser humano, así como estamos, está conectado por medio de un cordón plateado con esa presencia divina y así es como nosotros nos conectamos con este yo superior. Cuando el ser humano logra la evolución y la transmutación de todo su cuaternario inferior, logra el control de sus energías, todo esto lo lleva a convivir con esta mente divina que es el alma, que es donde es el objetivo que cada uno de nosotros pueda coincidir y reeducar esta alma al propósito de vida divino que es la razón por la cual estamos acá. Entonces, Jesús logró ese propósito y bueno, recordarles que pueden participar de esta enseñanza. Estamos atentos acerca de las preguntas, acerca de los comentarios que puedan tener al respecto de todos estos estudios. Esto forma parte de un programa de estudios justamente para ir encontrando todo esto y quienes ya se han matriculado en el Centro Metafísico pueden participar de ese modo también y quien no, pues no pasa nada, puedes escuchar esta charla, puedes participar de ella libremente y ahí ir avanzando con todo esto, ¿verdad? En este caso estamos en el primer actividad de esto que se llama Los Poderes de Jesús. Vamos a irlo avanzando y vamos a ver cada una de estas cualidades como es la fe, la comprensión, la voluntad, la imaginación, el poder, el celo, que es el entusiasmo, el discernimiento, juicio, el amor, el orden, la eliminación y renunciación, la fortaleza y la conservación de la vida, que son las cualidades que nos da Charles Fillmore en el texto 12 Poderes del Hombre. Entonces, la donación, ustedes saben, estamos parte de un seminario, pueden donar libremente solamente si participan de estos estudios. Esa es la única forma en que se puede dar todo esto. Y por favor, díganme si está todo ok, si se escucha bien. Si están listos, me dicen, dicen que las diapositivas no van avanzando, no, allí no debe tardar en actualizarse. Pero bueno, vamos a avanzar con todo esto, ¿verdad? Ahorita debe de irse actualizando esto con el propósito de que veamos esta posibilidad de enseñanza. Y en este caso, aquí les tengo en pantalla la última cena, ¿verdad? Si no pueden ver la pantalla, aquí está esta pantalla con la cual estoy trabajando. Si es necesario volverles a compartir pantalla, vamos a hacerlo. Y les voy adelantando con todo esto. La última cena, por supuesto, allí es la imagen donde podemos encontrar este momento del Jueves Santo. Es muy importante esta fecha porque es donde Jesús brinda una comprensión superior de su propósito a sus discípulos. En este caso, los doce apóstoles que se encuentran en ese trabajo trascendental de entendimiento de la misión de Jesús. Recuerden que antes de esa gran comunión, de ese momento de la última cena, existe esta cuestión donde estamos nosotros en un lavado de pies. Jesús se inclina y le lava los pies a sus apóstoles. Y entonces se inclina y empieza con ese trabajo en el cual los pies representan el entendimiento, la capacidad que nosotros tenemos de entender muchísimas cosas. La realidad es que nuestro entendimiento siempre necesita estarse purificando. Y eso, por supuesto, es lo que Jesús manifestó a través de eso. Darles una nueva comprensión de su misión, de su objetivo, del momento en que se estaba viviendo todo eso y que pudieran ellos aprovecharlo. Después de ello, hicieron esta gran cena donde se estableció este rito que ahora se conoce en la iglesia católica como la comunión. Y es, por supuesto, la gran enseñanza de Jesús de regresar a la comunión universal. ¿Cómo es esto? Nosotros vivimos, en este caso, con esos 12 centros, esas 12 energías dispersas. Tenemos las posibilidades de tener esas energías, pero se encuentra por allá desparramada la voluntad, por acá el amor, por un lado el otro, por un lado el entusiasmo, por otro lado la fortaleza. Y estamos todos desparramados, desguanzados, con nuestras fuerzas divididas. Y cuando empieza este propósito o este trabajo interior de empezar a trabajar estas facultades hacia el propósito superior, es el famoso llamado de los apóstoles y es cuando se realiza la comunión universal. Cuando todas esas energías van concentradas a trabajar con el gran yo soy, pero como es adentro es afuera. Si uno tiene unión y comunión con los seres que se encuentran a su alrededor, con los grupos en los que participa, con las diversas enseñanzas, con las posibilidades y demás, uno está trabajando en esa comunión universal y sin dividirse, por supuesto, de nada ni de nadie. Recuerden que eso es un propósito y es un propósito de conjuntarnos universalmente. La metafísica también tiene este propósito como una enseñanza que incluye las enseñanzas, las sabidurías que han dado los maestros a través de los tiempos y, por supuesto, esto es una comunión universal. Digámoslo así, si nosotros creemos que la metafísica es un grupo o es una fórmula específica cerrada, estamos erróneos porque en realidad es abierta y aquí pueden coincidir distintos estudios, distintas enseñanzas, distintas fórmulas. Si uno, digamoslo así, entre comillas, dice, pues me voy a otro lado, me voy de la metafísica. ¿Qué es lo que sucede? Pues en realidad uno se sale de la comunión universal porque dice, se va algo segregado o algo apartado, digámoslo así. Cuando metafísica no es así. En metafísica hay estudiantes de distintos credos, de distintas filosofías, de distintos maestros y eso es parte fundamental de este propósito de comunión universal. Y bueno, los apóstoles, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? En la última cena, allí más o menos ubicamos que el primero es Bartolomé, después está Santiago el Menor, después Andrés, Judas, Pedro, Juan, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Tadeo y Simón, que son los doce apóstoles. Es muy interesante estudiar y meternos a fondo con ellos y ese es el propósito de esta instrucción que estamos recibiendo. Entonces aquí lo tienen, se trata de que pasemos a la conciencia universal. Eso en realidad es salir de vivir como una tribu, ¿verdad? Defendiendo solamente lo propio, lo nuestro, lo que yo hago, nuestros recursos, solamente utilizarlos para nosotros, nuestra energía. Todo lo que hacemos solamente pensar en nosotros es, por supuesto, la conciencia personal. Y eso tiene que transmutarse llevando a la conciencia universal. Y eso, por supuesto, es el objetivo de todo estudiante de estudios interiores, de estudios espirituales. Entonces, esta conciencia lo que sucede es que cuando se desenvuelve, desarrolla el poder interior. Es necesario estar en esa comunión universal, digámoslo así, para que nos llegue ese poder interior y que nosotros manifestemos esa paz, ese amor, ese ser interno, esa providencia, ese bienestar. Todo lo que nosotros andamos buscando va de la mano con todo esto. Y es muy importante, ¿verdad? El uso de la palabra, en este caso el decreto, para el desarrollo y la aceleración de esas facultades y de esta comunión universal. Entonces, si hay dudas, me dicen a lo largo del camino que vamos a ir avanzando, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nuestra existencia es lograr la conciencia crística. Seres humanos ya somos. No estamos aquí para volvernos más seres humanos, más humanos. Estamos aquí para volvernos seres con conciencia divina, conciencia de lo superior. Y eso es justamente la mente crística. La mente crística nos permite ascender a mundos que existen, por supuesto, a través del plano mental y que en realidad son cosas. Esto es muy interesante porque vamos a estudiar cómo cada uno de estas fuerzas tiene correspondencia con partes de nuestro cuerpo. Y, por supuesto, cuando uno tiene mal uso de estas facultades, empiezan los, digamoslo así, las apariencias de la salud en el cuerpo también. Porque va hacia adentro y va hacia afuera cada uno de esos apóstoles y cada uno de esos centros también tienen que ver con este propósito. Pero el objetivo en la primera venida es la percepción de la verdad, la primera venida del Cristo, que es llamado en las escrituras. Es cuando tú empiezas a recibir estas enseñanzas y te cuadran. Dices, ah, como que le estoy entendiendo. Ah, como que ya le agarré la onda con que a esto se referían en el grupo religioso, con que esto es lo que quería decir tal maestro. Y entonces ahí viene, ¿verdad? Y viene conscientemente. O sea, ya te defines o decides tú estudiarlo, ¿verdad? No son chiripazos. La segunda venida es el despertar y la regeneración de la mente subconsciente a través del superconsciente. O sea, cuando ya empiezas a reeducar, en este caso, tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tu actuar. Y entonces la percepción divina se empieza a volver evidente. Es donde el maestro Jesús hablaba de que nosotros somos la sal del mundo, o sea, la sazón del mundo. Nosotros le ponemos esa sazón y cuando nosotros manifestamos esa sazón, pues obviamente viene esta transformación interior. Entonces, nuevamente aquí la lámina de la presencia. La mente crística es este aspecto superior, el cuerpo mental superior del ser humano, que nos va a conectar en dado momento con el gran yo soy. Y entonces nosotros debemos de trabajar conscientemente por elevar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a este mundo superior, por supuesto, para ir encontrando esta fórmula de enseñanza y de encuentro con lo superior. Entonces, por supuesto que Jesús logró todo ese trabajito y es el gran maestro que nos enseña todo ese desarrollo que todo ser humano puede lograr aquí en el mundo. Esto es muy importante. Estamos en el momento en que Jesús se vuelve cada uno de nosotros y se vuelve las facultades dentro de nosotros. Cuando nosotros veamos una imagen de Jesús, no pensemos que él está allá y nosotros estamos acá. Uno debe de sentir que ese Jesús se gira y en realidad se penetra dentro de nosotros, se compenetra dentro de nosotros. Sobre todo, este Jesús resucitado es, por supuesto, una gran fuerza que a nosotros nos va a atraer y manifestar este gran poder. Por supuesto, Jesús es el hombre controlado que sería el gran yo soy. En este caso, el trono es la coronilla de la cabeza, el chakra sahasrara. Es muy importante, por supuesto, este centro energético, este centro de poder, que es el maestro de los doce apóstoles. Es, digamoslo así, el sol. El sol tiene doce planetas a su alrededor. Gracias a la ley de gravedad, el maestro ocupa el centro y los apóstoles, los centros, los planetas, como querramos estudiarlo, se encuentran en la periferia. Entonces, ese gran centro se encuentra allí y es el que se va a encargar de reeducar cada uno de los otros centros o a los apóstoles. Si quieres ustedes verlo, ustedes tienen sus doce centros. Esos doce centros tienen que ser reeducados. Y Jesús tenía una gran oración, un gran mantra de poder, que es, yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección. Podemos decretarlo, si les parece bien. Yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección. Gracias, Padre. Este mantra se lo dio su maestro Maitreya. Se lo dio por radiación y Jesús lo comprendió y empezó a ejecutarlo y empezó a sentir y empezó a utilizarlo en su campo electromagnético, en su sistema. Empezó a usarlo para sus pensamientos, para sus sentimientos, para su cuerpo físico y, por supuesto, que lo utilizó para estos doce centros de comunión universal que ahora estamos estudiando. Él trabajó con ese decreto y cuando empezó a sentirlo en las fibras de su ser y ver cómo operaba ese decreto, empezó, por supuesto, a lograr su ministerio y a manifestar su ministerio. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer esa meditación y puede hacer este decreto justamente para resucitar toda la energía de nuestra vida. Los doce apóstoles son jefes de doce departamentos de nuestra conciencia. O sea, están allí a cargo de cada uno de estos y, en este caso, cada uno de ellos tiene una función específica dentro del alma y el cuerpo. Entonces, va para arriba, digámoslo así, en nuestro subconsciente y va para abajo y el reflejo físico de nuestro cuerpo. Entonces, es allí donde vamos a ver que, por supuesto, tiene que ver las apariencias que se pueden presentar en el cuerpo, tienen que ver con una falta de conciencia en un aspecto específico o falta allí, digámoslo así, un apóstol que tú cumpla con esa función que ahora te toca, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un centro ganglionar en el cual tiene correspondencia todo esto. Bueno, los doce apóstoles, cada uno de ellos, con su función específica, Pedro es la fe, esa fe en el poder de Dios, Tomás la comprensión, Mateo la voluntad, Bartolomé la imaginación, Felipe el poder, Simón el celo y el entusiasmo, Santiago el discernimiento o juicio, Juan el amor, Santiago el orden, Tadeo la eliminación, Andrés la fortaleza y Judas la conservación de la vida. Es muy interesante que los veamos de este modo, ¿verdad? Y, por supuesto, Judas sería el apóstol número doce, Judas Iscariote, ¿verdad? Y no confundir con Judas Tadeo, que es San Judas Tadeo, ¿verdad? También conocido en el catolicismo así. San Juan no hay ningún asunto. Y luego Pedro, pues, fue rebautizado. Ya vamos a ver ese trabajito. Este diagrama, por supuesto, nos ofrece que nosotros podamos ir viendo cómo se encuentran cada una de estas fuerzas dentro del cuerpo, donde Pedro, por supuesto, se encuentra aquí con la fe, Bartolomé, Simón, Felipe, Mateo, Tomás, y ven ustedes que prácticamente el cráneo, o, digámoslo así, pues sí, la parte superior del hombre, tiene en sí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de los centros de poder, ¿verdad? En este caso. Ya se encuentran más abajo otros centros, pero prácticamente gran parte de todo esto, si ustedes se van a dar cuenta, en Metafísica lo estudiaríamos dentro del primer rayo azul. La voluntad, ¿verdad? La fe, el poder, el entusiasmo, o el celo, la fortaleza. Son facultades que se encuentran muchas de ellas dentro del rayo azul y en este caso hay mucho trabajo de por medio, digámoslo así, dentro del rayo azul, en nuestro propio sistema, en nuestro propio cuerpo y en los centros ganglionares. Entonces, vamos a ir avanzando con todos ellos. Y dice fe, ¿verdad? Es Pedro. Pedro fue rebautizado y Pedro proviene, digámoslo así, de Pietro, ¿verdad? Que quiere decir piedra, la piedra de la fe. La piedra de la fe es la misma piedra que utilizó David para vencer a Goliat, que es la fe, la conciencia superior. Entonces, la fe en Dios, en las cosas superiores, en la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. En este caso, esta es la frase que le dijo Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, es un reconocimiento directamente del maestro. Cuando Pedro le dijo eso, Jesús le contestó, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca de la fe. La roca, la piedra, por supuesto, de la fe en el poder de Dios, la fe en Dios por sobre todas las cosas. Y aquí nos dice Charles Fillmore, las llaves del cielo están para todo aquel que aplique su entendimiento espiritual. Recuerdan que Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Entonces, ¿qué pasa con las llaves del cielo? Pues que uno dice, no, cuando llegues al cielo vas a encontrarte a Pedro y entonces te va a poner unas pruebas para poderte abrir. Y bueno, ya ven acá que todo el mundo que practique y que aplique su entendimiento, tiene acceso a esas llaves de acuerdo con este poder de la fe. Por supuesto, este poder de la fe quizás sea el que está más desguanzado porque tenemos nuestra fe en algunos aspectos, como puede ser el trabajo, la pareja, el dinero, las situaciones, algunas situaciones externas. Por supuesto, eso tiene fe. Dice aquí, cuando un centro pierde poder, debemos bautizarlo a través de la palabra del espíritu. La palabra del espíritu es el gran yo soy. Hay que utilizar este yo y el gran yo soy para decretar. Si les parece bien, podemos hacerlo. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en el espíritu. Yo tengo fe en las cosas invisibles. Yo soy la resurrección y la vida de mi fe en eterna perfección. Gracias, padre. Siempre recordarnos la fe, verdad, que está aquí en este aspecto superior del cráneo, en el centro del cráneo, verdad? Si nos pusiéramos una nuecesita, sería aquí en el mero centro del cráneo. Luego viene Tomás en el lóbulo frontal del cerebro. Tomás es el incrédulo. Se acuerdan que le pide a Jesús a ver, dime si eres tú y le metió el dedito, verdad? Es el único apóstol que le metió el dedito a Jesús para ver si sí había resucitado. Por supuesto, representa esta cuestión de cerciorarse. Es la mente humana. Como van a ver, por supuesto, Pedro tuvo un momento en que negó a Jesús cuando le decían a ti te vimos con él y él decía no, no era yo. También verdad? Cada uno de esos centros, digámoslo así, tiene su versión, tiene su objetivo, por supuesto, su plan divino de perfección y tiene cuestiones con las que va a ir lidiando. Y por eso es muy interesante las historias de los apóstoles. Y en este caso viene el aspecto de Tomás y dice yo soy la resurrección y la vida en en eterna perfección de mi entendimiento divino. El entendimiento divino no procede de elucubraciones mentales. El entendimiento divino procede del corazón. Es una vibra, es una energía que te dice yo sé que por allí está la certeza de lo que estoy aprendiendo. Yo sé que por allí va el entendimiento de lo que quiero lograr. Y así es justamente que viene todo este trabajo. Verdad? Entonces la comprensión en el óvulo frontal. Aquí lo pueden ver. Verdad? Tomás. Luego viene Mateo, que es la voluntad también en el óvulo frontal, pero en el centro del óvulo frontal. Entonces sería ese trabajito de la voluntad que viene a trabajar. Por supuesto, Mateo es uno de los apóstoles que escriben en este caso el Evangelio. Y en este caso podemos decretar la voluntad divina y podemos decir yo soy la resurrección y la vida de mi voluntad divina en eterna perfección ya manifestada. Gracias, padre, que así es. Es para irlo trabajando. Verdad? Posteriormente viene la imaginación que es Bartolomé. Ese se encuentra entre los ojos, que es este gran ojo o este único ojo o este tercer ojo, el chakra acña, donde se encuentra la visión espiritual, donde nosotros tenemos que desenvolver esa capacidad de ver el bien, aunque no haya ocurrido. Tenemos la capacidad de proyectar imágenes, en este caso, de cómo va a ser nuestra vida, de cómo va a ser nuestro mundo, de cómo es nuestro amor, nuestra provisión, nuestra salud. Y en este caso, todo deben de ser imágenes de buena voluntad y imágenes felices. El poder de la imaginación es muy importante para este propósito. Y entonces la mente en esta pantalla mental del entrecejo es Bartolomé, que nos va creando cuadros mentales. Entre más esos cuadros sean en conexión con el yo soy, con lo positivo, con lo superior, se trabaja de una mejor manera, ¿verdad? Aquí nos dice Charles Fillmore, imagina sólo lo bueno, porque lo que has imaginado se manifestará. Entonces, allí tienen a Bartolomé, que por supuesto tiene también una historia tremenda. Y nosotros podemos decretar, para energizar ese centro, yo soy la resurrección y la vida de mi vista interna. Yo soy la resurrección y la vida de mi vista interna. Yo soy la resurrección y la vida de mi vista interna. Gracias, padre. Entonces, ahí vamos avanzando con todo esto. Luego viene Felipe. Felipe está en la raíz de la lengua. Cuando un centro pierde poder, debemos bautizarlo a través de la palabra del espíritu. El bautismo es limpieza, es el poder de la mente para borrar o sanar. Esto es muy importante. Recuerden que nuestro plan divino de perfección viene en el nombre que se le es inspirado a nuestra madre cuando estamos en el vientre. Esto quiere decir que si en algún momento a nuestra madre se le ocurre ponernos otro nombre, porque la tía, porque el tatarabuelo, porque esto, porque el otro, se llamaba tal o cual, nos cambia nuestro propósito divino. Y en este caso, nuestro nombre indica para lo que estamos aquí. Y entonces es necesario, en dado caso, es muy importante cambiarse el nombre. Y esto puede ser por los medios legales que existen, que ustedes saben todos los registros y demás, llevar todos esos seguimientos, que por supuesto son puros trámites, o también hacerlo. Y efectivamente ahora con tantos redes y con tantos perfiles, con tu Facebook, con tu cosa, con tu esto, te pones el nombre que naturalmente va contigo, ¿verdad? A veces las mamás le dicen a los hijos, yo te iba a poner así, pero no porque tal. Bueno, si tú ya sabes cuál es el nombre y te agrada, puedes hacerlo y cambiar todo eso, ¿verdad? Nada más notifícale a la gente, porque si no, luego te van a buscar en el Facebook y no te van a encontrar. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Pero esto sí purifica la mente. Recuerden que incluso Israel es un hombre rebautizado. El pueblo de Israel fue nombrado justamente con un nuevo bautizo para perdonarle todos los errores, todos los aspectos que venían detrás. Entonces, allí se encuentra Felipe, el poder del decreto. Cuando el poder purificador del decreto se vierte sobre un centro, todo pensamiento material se limpia, la incapacidad se transmuta en nueva vida. En este caso, la historia de Felipe es que él iba a bautizar a gente en Gaza. Gaza significa fortaleza, ¿verdad? Entonces, Felipe representa la fortaleza y este poder que tiene el verbo para cambiar cualquier circunstancia que tenga nuestra vida. Entonces, podemos reenergizarlo dentro de nosotros y decir, yo soy la resurrección y la vida de mi fortaleza divina. Gracias, padre. Y entonces, allí se encuentra, ¿verdad? Felipe, pues acá en la base de la lengua. Y luego se encuentra Simón el Cananeo, que es el celo o el entusiasmo. Es muy interesante esto. En las escrituras se explica que el celo por el padre o por la casa del padre puede llegar a consumirnos. O sea, que una persona con demasiado entusiasmo, pero con, digamoslo así, bajo entendimiento espiritual, puede consumirse a sí misma y se le pueden cruzar los cables, por así decirlo. o lo mismo una persona que no tenga la capacidad para trabajar en ese esquema. Entonces, es muy interesante. Dice, cuando el celo te consume, estás ansioso por realizar grandes cosas. Y eso es bellísimo. El asunto es que siempre debe de ser en equilibrio con nuestro entendimiento espiritual, ¿verdad? Por supuesto que va de las manos y en este caso de las facultades que nosotros tenemos para energizar. Y allí se encuentra entonces pues este trabajo de este centro en específico. Podemos decretar este entusiasmo y poder decir, yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección de mi entusiasmo divino en equilibrio. Gracias padre que así es. Entonces, allí lo tienen, ¿verdad? Ahí está Simón en ese trabajo. Y luego vienen Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Jesús los apodó los hijos del trueno. Ellos dos tienen dos centros dentro del cuerpo humano que son muy importantes. La boca del estómago o el plexo solar y atrasito del corazón. Esos dos centros están interconectados. O sea, la base de la boca del estómago y el corazón tienen una conexión directa y aparte están conectados con, pues recuerden que el plexo solar es donde se encuentra el contacto directo con la provisión, con el suministro y es un centro solar donde recibimos los rayos del sol. Entonces, tienen una gran fuerza. Por ejemplo, simplemente cómo se siente el amor, cómo se sienten las cosas bellas. Se energiza el corazón y la boca del estómago y producen una energía muy tremenda. En este caso, dice acá, ¿verdad? Produce vibraciones extraordinarias. Pasan por estos centros y de ahí al cerebro, ¿verdad? El fervor y la energía elevada. Por ahí es donde viene todo eso. Y presiden sobre el centro solar y están íntimamente relacionados. Entonces, Juan es el amor y se encuentra detrás del corazón. Recuerden que es el apóstol más joven de todos ellos. Y en este caso, el decreto podemos energizarlo y decir, yo soy la resurrección y la vida de mi amor divino en eterna perfección. Gracias, padre, que así es, ¿verdad? Entonces, ya vamos por ahí con ellos dos trabajando, ¿verdad? Santiago es la sabiduría y en este caso, perdón, el orden y es, se encuentra aquí abajito del plexo solar en el ombligo. Entonces, ahí tienen al apóstol Santiago, es el orden divino en nuestra vida y podemos decretar, yo soy la resurrección y la vida del orden divino en eterna perfección. Gracias, padre. Y seguimos avanzando, por supuesto. Y luego viene Tadeo, es San Judas Tadeo, ¿verdad? El famosísimo, se le considera patrono de los imposibles. Imagínense todo eso, todo lo que es imposible, San Judas puede trabajarlo de una forma sin igual. Y esto tiene mucho sentido con su facultad, que es la facultad de eliminación. Representaría los intestinos dentro de nuestro cuerpo, que por supuesto sacan de nuestro sistema todo aquello que no funciona. Entonces, este poder de hacer milagros es por medio de la eliminación completa y total de todo eso. Por supuesto que para eso tiene que haber renuncia. Qué interesante, ¿verdad? que nuestros intestinos o nos están conectados con la renuncia o nosotros tenemos que renunciar en dado caso a cosas para que no se acumule la grasa, la situación, las cuestiones en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Qué interesante todo esto. Y es un centro que se energiza renunciando de la mente y el cuerpo. Es la eliminación de desperdicios y tendencias por medio del intestino, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Por supuesto, San Judas es muy querido. Recuerden que la paloma o la lengua de fuego del Espíritu Santo es a él al que se la ponen muy evidente en sus láminas. Y aquí siempre en su pechito lo van a reconocer porque tiene una medalla de oro donde adivinen a quién tiene al maestro Jesús. Por supuesto, tremendísimo, bellísimo y sobre todo él era primo de Jesús por el lado de José. O sea, él era sobrino de San José. Entonces ya ven ahí también que tiene esa relación directa con Jesús. Y podemos decretar si les parece bien. Yo soy la resurrección y la vida de mi renuncia y contención en eterna perfección. Gracias Padre que así es. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces aquí está la eliminación, esta facultad de eliminación, San Judas Tadeo que se encuentra por acá. Y luego está la fortaleza que es Andrés en el lomo, ¿verdad? En la espalda baja que llamaríamos. La espalda se debilita, ¿por qué? Debido a los pensamientos materiales. Cuando nosotros pensamos en algo, automáticamente ese algo se vuelve una cosa, que es muy tremendo. Los pensamientos son cosas. Cuando tú piensas en una necesidad material, ese peso se vuelve una carga que en realidad tú estás cargando. Y el cuerpo empieza, por supuesto, a cargar eso. Entonces, todo pensamiento material y toda, en este caso, miedo, temor, que tiene que ver con las finanzas y demás, en este caso se reflejan en la espalda y se necesita allí la fortaleza de Andrés. Y entonces dice el Maestro Jesús, lleva todas tus cargas a Cristo. Decía al Maestro, venid a mí todos los que estáis cansados de trabajar y cargar y yo os haré descansar. Entonces, es este, por supuesto, este aspecto que da Andrés y podemos decretar. Yo soy la resurrección y la vida de la divina providencia en mi vida. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de la divina providencia en mi vida. Yo soy la resurrección y la vida de la divina providencia en mi vida. Gracias Padre, que así es, ¿verdad? Entonces aquí está Andrés en el lomito. Y luego está Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Judas representa la conservación de la vida en el aspecto positivo. Él, por el aspecto negativo, que fue lo que ocurrió con él, es esta situación de estar desgastando la energía vital, la energía de nuestra vida, incluso la energía de todos esos centros de nuestro sistema, como se encuentra esto en el aspecto más bajo, en el aspecto más bajo del ser humano, es donde esa energía tiene que regresar al Padre. Pero esa energía, en dado caso, se pierde debido al mal uso, al mal entendimiento, y en este caso a la ambición, ya sea material, personal, económica, que por supuesto es la raíz del ruido, de la especulación, de la corrupción, y todo ese tipo de cosas, es esa facultad la que se necesita trabajar, y por supuesto, es que es el apóstol que traicionó a Jesús. La especulación, el egoísmo y la avaricia de sensaciones, ¿verdad? Nosotros en realidad queremos, y se quiere en dado caso cosas materiales, para tener más sensaciones. Entonces eso es lo que representa Judas, cómo distraen nuestra atención las sensaciones, todo lo que viene a nuestro alrededor, ¿verdad? Y entonces Judas agota al hombre completo, debido a la ratería egoísta, por esa falta de concentración, tanto en el maestro, tanto en las cosas superiores, o en estas facultades, y por eso es el que más necesita esta regeneración, ¿verdad? Traté de encontrar una imagen más bonita de Judas, porque pues ahora Judas es ya un maestro, pero bueno, fue la que encontré, ¿verdad? Y podemos decretar, si les parece bien, para cerrar con todo esto, yo soy la resurrección y la vida de mi generosidad manifestada, yo soy la resurrección y la vida de todo aquello que yo deseo ya purificado en eterna perfección, gracias Padre. Entonces, esto, el objetivo de Judas es la generosidad, es este aspecto, por supuesto, de trabajar por el prójimo, trabajar con un aspecto superior, entregar nuestras energías a un propósito de ayuda, de servicio, de algo superior. Y entonces, por supuesto que ahí se encuentra la vida y en este centro ganglionar, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a ver si hay preguntas. Dice, pregunta por ahí, que si los apóstoles son como el cuerpo causal, ¿sería todavía antes del cuerpo causal los apóstoles? Son ese trabajo interior que todos tenemos que encontrarnos con nuestras propias pruebas o con el control de todas nuestras energías. energías para dedicarlo a un propósito superior. O sea, por supuesto, si trabajas bien la sabiduría, el discernimiento, la fortaleza, la voluntad, el entusiasmo, eso se vuelve tu cuerpo causal superior. Pero aquí, recuerden que los apóstoles todavía siguen siendo seres humanos. Entonces, en las historias de los apóstoles, vamos a ver que tuvieron también tentaciones. Algunos cayeron, algunos les pasaron de cosas. ¿Por qué? Justamente por ese trabajo que ellos tienen que trascender y superar, ¿verdad? Entonces, ahí está. Lisbeth pregunta, ¿que si Judas sería todo lo relacionado a las malas vibraciones o negatividades? Nuevamente, les comento, todos los apóstoles tienen esa cuestión donde tienen que trascender un aspecto o transmutar un aspecto negativo en positivo. Entonces, todas estas cuestiones tienen un trabajo que realizar. Por supuesto, a Judas le tocó, ya nosotros sabemos con todos los escritos de los maestros, le tocó jugar ese papel del malo, ¿verdad? Y en este caso, como Rubén Sedeño tiene en su libro Jesús, dice que Judas se traicionó a sí mismo. Y eso es muy interesante. O sea, cualquiera de los apóstoles pudo haber traicionado, pero en realidad la traición no fue para Jesús, sino en realidad para su propio propósito o su propia superación o su propia evolución. Sin embargo, también eso era parte de un plan. Tanto así que Judas estaba dudando si ir a entregar a Jesús y Jesús lo volteó a ver después de la cena y le dijo, vete tú a hacer lo que tienes que hacer, ya te, para luego es tarde, no te demores. O sea, sabiendas de todo ese propósito. Entonces, por supuesto, es muy interesante reflexionar en todas estas enseñanzas. Y dice aquí la Margarita que si le puede poner Judas a su hijo, claro que sí, Margarita, tú ponle Jorge al niño si quieres también. Entonces, está muy bien, ¿verdad? Pues muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho a todos los que han estado conectados. Ah, miren, me falta mi pregunta mágica. Siempre tengo pregunta mágica. Ahora sí, Margarita, a ver, te quiero ver, a ver si tan chicles, ¿verdad? Pregunta mágica del día de hoy. ¿Cuál es el apóstol de la visión divina? Opción número uno, Mateo. Opción número dos, Tadeo. Opción número tres, Juan. Opción número cuatro, Bartolomé. y opción número cinco, Santiago. Pueden poner allí en el chat, pueden poner en sus deditos, pueden poner, ya están poniendo el cinco, ya están poniendo el cuatro, ya están poniendo el tres, ya están poniendo el dos, ya están poniendo el uno. Muy bien que nadie se quede sin participar. De eso se trata esto. Y ahí está, ¿verdad? Y la respuesta correcta es, ay, se me pasó, pero es Bartolomé, ¿verdad? El cuatro. Felicidades a todos los que lo tuvieron bien. Y bueno, de todas maneras, el propósito es seguir con este estudio, con este curso, si así lo deseamos, y seguiremos con esta actividad. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando con todas estas actividades, todo este seminario, que apenas comienza de Semana Santa. Esta es un momento importantísimo para conectar, sobre todo, este aspecto de comunión, el día de hoy. Y por supuesto, la meta es la resurrección y la regeneración, que van de la mano con este propósito de vida superior. Entonces, esta es,